¿Puedo ayudarles? Nosotros haremos las preguntas, anciano. ¿Quién eres tú? Tú. No, no yo, tú. Sí, soy tú. Solo responde la maldita pregunta. ¿Quién eres tú? Ya se lo dije. ¿Estás sordo? No, tú, ciego. No estoy ciego, tú lo estás. Eso es justo lo que dije. ¿Qué acabas de decir? Yo no dije qué, dije tú. Es lo que estoy preguntando. Y tú contesta. ¡Cállate! ¡Tú! Sí. No tú, él. ¿Cómo te llamas? Yo. Sí, tú. Soy yo. Él es yo, y yo soy tú. Estoy a punto de golpearte, Confucio, porque ya me cansé de estos juegos. Él, yo, tú, todos vengan aquí. Él. Carter, Carter. Voy a golpearlos a todos. Ya, Carter, déjamelo a mí. Ya, ya. No sé de qué demonios lo alimentan, pero es una locura biogenética. Carter, ya.